hoy les traigo esta idea que está súper bonita para elaborar pulseras yo voy a usar dijes de san benito pero ustedes pueden usar los dijes que prefieran mi nombre es ana me encanta tenerte por estos lados y antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas al canal que actives la campanita y no siendo más empecemos voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros 2 hebras de 45 centímetros cada una para iniciar voy a unir las hebras entre sí y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo voy a ajustarlo muy bien a cortar los hilos excedentes quemar y pegar sobre el mismo nudo en el otro extremo de los hilos voy a quemar y apilar ambas puntas y en cada una voy a insertar un balín de 2 milímetros y dejando una medida de más o menos 7 centímetros lo voy a fijar a una superficie plana voy a tomar 4 balines de 4 milímetros cada uno y este dije separador de san benito voy a iniciar insertando dos balines seguidos del dije y nuevamente dos balines organizó los hilos y los fijo nuevamente tomo una hebra de hilo de 120 centímetros quemo y apilo las puntas del hilo doble el hilo por el centro y lo paso por debajo de los hilos que ya tengo fijos y quedaría así tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos del centro formando esta especie de p el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo saco por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta especie de cruz lo saco por el bucle halo y aprieto aquí me quedaría formado el primer nudo plano y voy a continuar realizando nudos planos hasta completar el largo total deseado en mi caso serían 4.5 centímetros y 4.5 centímetros habiendo completado ya el tejido voy a tomar dos mostacillas o chaquira checas número 8 voy a insertar una en cada uno de los hilos y voy a realizar después de esto un nudo plano completo incorporo un balín de los que había insertado previamente y realizo nuevamente otro nudo plano completo y nuevamente incorporo dos mostacillas más realizo otro nudo plano completo e incorporo por último este balín finalizo con el nudo plano completo para incorporar el dije de san benito voy a usar mostacillas o chaquira chicas número 10 voy a insertar nueve en cada uno de los hilos cuando ya tenga las chaquiras o las mostacillas ubicadas como van a quedar alrededor del dije voy a realizar un nudo plano completo para esta parte les sugiero ir sujetando con los dedos en la medida en que vayan realizando el nudo ahora voy a repetir lo mismo que hice en el otro lado de la pulsera hasta finalizar con el tejido de 4.5 centímetros corto los hilos excedentes que me pego sobre el mismo tejido realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera igual que les expliqué al inicio del vídeo y para cerrar la pulsera voy a usar la técnica del nudo plano la tomo de esta manera la fijo a una superficie plana tomo una hebra de 20 centímetros e inicio el tejido del nudo plano es el mismo que realizamos durante toda la pulsera en la parte de arriba te comparto un vídeo donde te explico esta técnica paso a paso de manera más detallada en la parte de abajo donde está la cajita de descripción les dejo un link para que vayan y se unan a mi comunidad en redes sociales y miren como ya queda linda la pulsera aquí terminada es una pulsera un diseño muy sencillo fácil de hacer con el que ustedes van a poder dejar volar toda su creatividad combinar colores de hilos también colores de piedras jugar mucho con texturas si quieres aprender más sobre bisutería básica y otras técnicas aquí te comparto un curso con vídeos explicados paso a paso de manera muy sencilla y también te voy a enseñar sobre hilos y otros materiales no siendo más nos vemos en un próximo vídeo chao chao